Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este programa de Ideas que Innovan. El día de hoy cuento con la compañía de un profesional en todo lo que tiene que ver con diseño de modas y diseño de textiles. Él es Víctor Forero. Bienvenido, Víctor, a nuestro programa. Gracias, muy amables. Bueno, hoy Don Víctor nos trae precisamente un diseño y una técnica maravillosa para realizar un vestido de baño para dama de dos piezas. Así que yo los he flotado a ustedes para que tomen atenta nota de la lista de materiales que viene a continuación. Una vez observada esta lista de materiales, Don Víctor, yo te invito para que nos cuentes de qué se trata esta técnica. Bueno, hoy vamos a hacer una prenda que es muy coqueta, muy elegante y de muy bajito costo, porque es la prenda con el mínimo de material. Para la playa o para la piscina. Un vestido de baño en dos piezas va a ser un brasier muy sencillo y un cacheterito. Para esto vamos a utilizar una licra que se llama licra pesada. ¿Licra pesada? Se llama licra pesada porque es una licra gruesa, una licra resistente para este tipo de prendas. En la ropa interior se utiliza otro tipo de licra que es mucho más suave, más delgada, más liviana. Entonces, esta la conocemos en el mercado así, con ese nombre, licra pesada. Dentro de esas denominaciones podemos encontrar, por ejemplo, licras que se les dice licra húmeda, porque da la sensación de humedad. Y hay diferentes prendaciones, licras brillantes, en fin. Entonces, aquí tenemos el moldecito. Precisamente eso quería que le mostráramos a los televidentes. El moldecito que tenemos para el cachetero, que en este caso, según observo, es para una talla M, ¿verdad? Es la talla M y ese molde debe cortarse dos veces en la tela, siempre enfrentando los, en este caso estoy enfrentando los derechos, para cortar por el revés. Cuando utilizamos tiza, pues la tela se va a marchar, a marcar con la tiza, entonces que esa tiza quede por el lado revés y no por el derecho. Pues voy a coser los tiros primero que todo. Aunque le hacemos remate, aquí el remate no es tan importante porque luego el acabado que le voy a hacer a la prenda es el que me va a definir que la prenda no se me vaya a desbaratar por ahí. Entonces, no es fundamental hacer remates en este caso. Muy bien, en este caso, pues como lo hemos venido viendo también en otras técnicas similares, como los coches para hombre y para niño, siempre se hacen los costados, ¿verdad? Los tiros. Los tiros. Hay siempre un orden de elaboración de cada prenda. En cada una, cuando la estamos haciendo, damos siempre esas pautas de cuál, cuáles son las, el orden. Vamos a cerrar también con una puntadita. Elástica para que la prenda no se nos vaya a dañar. Igualamos. En otro tipo de prendas hemos dicho la costura va a un centímetro. En este caso, la costura va a medio centímetro. El borde. Como la entrepierna siempre va a hacer fuerza y es un riesgo, preferimos reforzarla haciendo otra puntada similar al puro borde. Y aquí ya tenemos ensamblada la prenda. Muy bien, ya todos ustedes ahora mismo la van a ver en pantalla. Y vamos a ir encauchando con una puntada que se llama puntada tres pasos. ¿Tres pasos? Si no tiene tres pasos en su máquina, entonces zigzag. El tres pasos es un zigzag decorativo. Es una puntada decorativa. Muy bien. Entonces vamos, es preferible que la puntada no sea tan larga. Entonces la dejamos en tres de largo y en tres pasos. Este tipo de acabados son de mucho cuidado. Se requiere mucha delicadeza en el manejo de los materiales y de la máquina porque son acabados que son muy exigentes. Entonces lo primero que hago es hacer unas puntadas para asegurar ese sesgo a la prenda. Hay que tener cuidado porque también estas telas como son tan delicadas se pueden trabar en la máquina y hasta ahí llegó nuestro trabajo. Entonces hay que procurar que la tela no se vaya a enredar en la máquina. Una vez que ya he asegurado, para comenzar, estiro el elástico del 25%, divido la distancia que hay entre la aguja y el borde de la máquina en cuatro partes. Tomo el 25%, o sea la cuarta parte que es lo que voy a estirarle al elástico. Recuerden que la líquera también es elástica. No voy a estirar elástico y líquera o si no, no estoy haciendo nada. Solamente estiro el elástico. La líquera simplemente la coloco, la organizo dentro del sesgo y voy a coser. Como decía, como la tela es tan lisa, fácilmente se les puede estar saliendo de entre el sesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la colocada de ese sesgo. No deja de ser extraño que un hombre confeccione ropa interior. La verdad creo que es uno de los oficios más bonitos que hay y que lo realice un hombre pues todavía un poco más. Entonces así como lo pueden observar queda nuestro cachetero del vestido de baño. Ahí lo tenemos ya listo para irse a la playa. Por favor, en tus manos. Muchísimas gracias. Entonces ya ustedes están viendo cómo queda la parte superior y la parte inferior con el dobladillo. Recuerden que es una puntada detalle y decorativa, ¿verdad? Y ahora vamos a proceder con lo que tiene que ver con nuestro brasier o pues la parte superior de nuestro vestido de baño. Muy bien, ya todos ustedes en sus pantallas están viendo el diseño de la copa, en este caso pues el brasier del vestido de baño. Entonces, don Víctor, cuéntanos un poco sobre este molde y sobre este diseño. ¿Cómo podemos hacer para saber la talla, digamos, de la modelo? Bueno, la forma de tomar medidas para un brazo ha sido muy comprometedora. Sobre todo si la tomamos los hombres. No, sencillamente el tamaño de la copa se mide desde el nacimiento del seno hasta el pezón. Eso se llama altura de pezón. Esa es la medida que nos va a determinar la mitad del tamaño de la copa. Obviamente hay tantas formas de senos como nos podemos imaginar. No todos los senos son similares. Para poder definir realmente bien el tamaño de una copa, pues se necesita hacer prueba, probar la prenda y volver a corregir. Pero hoy el mundo de la corsetería ha resuelto las copas de una manera más, digamos que más olímpica. Entonces están las copas pre-hormadas. De manera que ya las copas vienen y simplemente si les sobra se les quita por alrededor, por afuera. Pero ya la forma como tal ya está dada. Este es un brasier para vestido de baño que es sin copa pre-hormada, es decir, es en líquida. Muy bien, entonces ahora vamos a proceder con la confección como tal, ¿verdad? Esta es una copa de corte vertical, entonces lo primero que yo voy a hacer es a unir las dos partes de la copa. Aquí las voy a unir con puntada recta porque en este caso la copa no tiene que ceder. La copa simplemente se va a acomodar al tamaño del busto, pero no tiene que estirar. Entonces allí la puntada sí puede ser una puntada recta. Aquí ya he cerrado la primera copa. La podemos mostrar a la cámara mientras yo voy armando la otra. Claro que sí, mira, esta es la primera copa. Por favor, para que todos la observen. Don Víctor, ¿y eso es para qué talla? Por ejemplo, ¿talla M? Esta estamos en una talla 34. Las copas se miden por números que equivalen generalmente al mismo número de la prenda. Por ejemplo, si una mujer usa una blusa talla 32, pues generalmente su copa es una 32. Ya tenemos entonces ensambladas las dos copas. Pueden colocarlas por un momento como si ya estuvieran colocadas en el sitio donde deben estar. Entonces lo vemos así. Ah, ok, ya lo entendí. ¿Es correcto? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el paso siguiente? Darle acabado a estas copas. Aquí el estiraje es mínimo, no necesito hacer el estiraje del 25% tampoco. Es un estiraje mínimo. Y sí lo hago con la puntada decorativa. Cuando termine de encauchar hacia la sisa, entonces puedo, si quiero, ahí mismo puedo dejar la parte para las tiras que van a la espalda. Ahí tenemos dos formas de hacerlo. Ya vamos a explicar cómo. En este caso, yo no la voy a dejar ahí, sino que corto y voy a encauchar entonces por el escote de pecho. El escote de pecho, por supuesto, que es la que nos hace falta. Es correcto. Bueno, Víctor, este proceso creo que es uno también de los más tediosos a la hora de realizar esta técnica, pero... Son procesos lentos y delicados. Pero ustedes pueden imaginar que una prenda interior o una prenda de estas debe ser muy bien terminada o si no sería fatal. Claro que sí. Entonces, los procesos para estas prendas son lentos. Aquí, entonces, vuelvo otra vez hacia la parte del hombro. Y entonces, la tira que realmente va al hombro ha de ser esta, la que estoy colocando. Sí, porque recordemos que la que hiciste por el otro lado, la recortamos. Entonces, la que va al hombro es esta que estás haciendo en este momento. Y aquí, a manera de simulación, voy a dejar un poquito de sobrante, pero debe ser lo suficientemente largo para que le alcance para amarrarlo. Entonces, pueden ser unos 25, 30 centímetros de sesgo que va sobrante para que lo pueda fijar al hombro. Ahora, voy a colocarle sesgo a todo el contorno de la base. Entonces, lo mismo. Aquí, yo debo primero cerrar una parte del elástico, el sesgo, que sería lo equivalente a la parte de la espalda. Porque va para la espalda. Entonces, lo mismo, pueden ser otros 25, 30 centímetros. Y ahí ya comienzo a colocarlo en la copa. Porque la idea es que la tela quede hacia afuera, ¿verdad? O sea, para el trabajarla, la tela debe estar registrada. Aquí, el trabajo en la máquina, sí. Pero, lo más importante es que los acabados de la prenda me queden de manera delicada. Que no me van a quedar, por ejemplo, cortes de sesgo a la vista. Aquí, donde terminé, realmente ahí debe ir pegada la otra copa. Pero, a esa debí haberle hecho ya todos los mismos acabados que le acabé de hacer a esta. Y, como ya asumimos que tiene todos los acabados iguales al anterior, Entonces, voy a pegar, aquí la obvié porque no voy a terminar, no voy a repetir el proceso. Pero, enseguida, lo que hago es meter la copa que quede pegadita a la que ya está, a la otra que también ya está terminada. Repito, esta debe tener los mismos acabados ya de la otra. Y, voy a pegar el sesgo. Entonces, retomo donde termino la primera copa. Y, donde la otra ya debe tener sesgo por el escote y sesgo por la sisa. Ahora, entonces, introduzco la parte del centro, la parte de la pechera de la copa. Para unir la otra copa y que me quede el brasier armado. Esa es la forma de hacer un brasier sencillo para vestido de baño. Sin necesidad de usar más materiales, sin tener que usar otros, ningún tipo de cosa más. Sí, en realidad, don Víctor, mira que este es un procedimiento que puede ser, pues, un poco largo. Pero, en realidad, esos materiales no son tan costosos, ¿verdad? El costo aquí en materiales es mínimo. Solo quiero mostrar cómo quedan finalmente las dos copas unidas, asumiendo que las dos ya tenían el terminado. Venga, si me permite, yo les muestro. Entonces, ahora ustedes están viendo en sus pantallas cómo quedaría finalmente la parte superior de nuestro vestido de baño, teniendo en cuenta que esta copa debemos realizarle precisamente el mismo detallado que le realizamos a esta parte. Bien, entonces, pues, bueno, esta, si me permites, por favor, los box, el cachetero. Así quedaría finalmente nuestro vestido de baño para las mujeres. Y, pues, bueno, don Víctor, te agradezco de nuevo por hacer parte de nuestro programa de Ideas que Innovan. Es con mucho gusto y cualquier inquietud. Yo sé que aquí no podemos satisfacer al 100% todas las preguntas que tienen allá en su casa. Pero a través de la red, a través de nuestro celular, de nuestro correo, pueden comunicarse con nosotros y estaremos para resolverles todas sus inquietudes. Claro que sí. A todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias por su sintonía, por sus comentarios. Y, por supuesto, los invito para que no se despeguen de nuestra programación. Nosotros nos veremos en una próxima oportunidad con más Ideas que Innovan. Chao, chao. Chao, chao.